Becanos o viejitos como por ahí, pero no, son generaciones, a nosotros nos tocó una generación y ahora a nuestros hijos les toca otra. El otro día mi hija Cristina me dijo, oye papá, te vas a venir a Tijuana, a la carcelera, y me dice, a ver, quiero ir a ver a David Oceano, pues me tocó ir a ver la Biblia, no quieres. Y la gente pues ya anda, que Carla Morrison, entonces, con los gruperos igual. Viene Recluta, viene la nueva marca que viene empujando, vimos la marca registrada con Karim cuando vino aquí a los toros, aquí al estadio, y directamente son generaciones nuevas, pero viene por ejemplo Ramona Yala, Lorenzo, Monteclaro, Lalo Mola, viene Tronco, Manicera, y en fin, esto, tarde y temprano, pues, la feria de Tijuana, la empresa RAS, no tenía que ignorar. Pero lo más importante en los comentarios, son los precios, inclusive en la capital del Estado, son diferentes a los de Tijuana, o sea, son precios accesibles a ferias grandes, como les mostré en términos, que es Coco, Durango, Luis Potosí, y la feria de Tijuana tiene precios accesibles, y es lo bonito, y además, como dice usted, todavía estamos en una época que no debemos de ignorar, al aire libre, se siente mejor. Le deseo éxito a todos los organizadores del Trumpo, a la Cámara de Comercio, a Cotumia, a todos los organizadores, y a esta empresa sólida de RAS, entretenimiento, donde pone el ojo, pone la pala, en el éxito y la preocupación del público.